31 31 10 de la noche el mismo 31 10 de la noche que picó te ponemos menos la hora estimada todo bien la travesía fue un poco dura porque el oleaje estuvo durísimo entonces en el cruce de las aguas estuvo bastante duro pero llegamos sin problemas llegaron bien para que la familia lo sepa que todos llegamos sin problemas ya estamos en la tierra americana la familia y ahorita los queremos y ahí está La ciudad americana, la del sueño americano, tierra y libertad, padre y vida, coño, para todos los compañeros, los cubanos, que puedan venir para acá. Padre y vida. Padre y vida. Dale papi, que tú eres el periodista. Dale, dale, dale. Vamos, dale, primero. ¿Cuántas horas? Salí metía a 30 a 10 y media de la noche. Nos cayó la vuelta frontera atrás como a 9 millas, 7 millas, la vuelta frontera cubana. No nos paró nada, se nos paró al lado nada más, sin hablar con nosotros, nos alumbró por más o menos 10, 15 minutos. ¿Estuvieron al lado de ustedes? Al lado de nosotros ahí. Veníamos suave, nosotros veníamos suave porque no conocíamos el motor, no queríamos maltratarlo. Y con la misma se fueron y ya hicimos dos viajes solos, tranquilos. Después como a 40 millas de aquí, no, 15 millas de aquí nos rompimos. Nos rompimos una manguera, la arreglamos rápido ahí, de aceite, en la depresión de aceite. Y entramos aquí a las 5 y media de la mañana. A las 5 y media de allá. ¿Y el viaje fue? El viaje perfecto. No hubo marejada, nada. Sí, hubo marejada, pero en el golfo, pero todo fue tranquilo. Pero todo, nada, nada, nada. La nave se mantuvo en el coche. Sí, el coche es completo. Es que ese motor puede arrancar y durar para menos. No, ¿de van para atrás? Sí, de van para atrás. ¡Ojo, el motor! No, nosotros, nosotros no vamos a llevar. No, 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 no. No, 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 no. El motor, el motor, el motor, el motor, el motor. El motor, 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 que se vaya a hacer así, quiere. Y uno de los otros, no, 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 no. Y nadie, saluda a todos por el mismo, porque somos Cuba, que lo puede hacer, que tenga deseo que lo haga. Ahí está. Ahora mismo nosotros pensamos que esto es un sueño, todavía no creemos estar aquí. Ya están aquí, ya, 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 ya. Empezaron, empezaron el año perfecto. Seguramente. Llega nueva, año nuevo. Primero, ahí tenemos... Tom. Tom, Tom. Hunter. Y Hunter, here. Y yo, yo, yo. Yeah. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. There you go. So, yeah, they, they brought them fish. Ahí yo les trajeron pescado. Pescado, agua, galleta. agua, cuchesos, comida de todo, pescado ahí yeah, the cooking, the cooking fish right there ahí están cocinando pescaditos vaya ¿cuántas horas se demoraron? un poquito 32 sí, pero venía suave, 3 nudos, 4 nudos ¿y cuántos llegaron? 24 24 los 24 son de salvo no, qué bueno I think, how long do you think that so there's a couple other groups of Cubans in Lachine how many? the old group over there is 22 I think it's like 15 people 24 yeah, 24, 15, and 22 we're going to start with 30 for now we're going to start with petrol we're going to start with petrol no, 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 no no, 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 no no, no, no 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 yeah no I'm going to start on that go do no okay okay we have the friend yeah o no llegamos como a cuatro millas salimos no sé tres millas la gente ya se nos habían tirado ya han quemado esa misma lancha pasa por ahí para que la vean que más completa por dentro nosotros recogimos la reconstruimos la cámara que se la quemó ministerio un chivar un chivar que teníamos la sacamos la reparamos la pintamos pero está la idea no tenemos ni idea ya estamos aquí estamos aquí en viaje fue el carajo pero llegamos a tres tíos el primero ya empezaron el año ese barco se nos tuvieron que sacar el aire y después nos arrancamos como a 12 kilómetros de allá para salir para acá no, nosotros lo que hemos pasado así no, no, pero no, 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 no. no, 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 no Gracias por ver el video.